Yo Estamos batallando como siempre Que curioso, ¿no? Verás como va a quedar esto Batallando Estamos todos en proceso escupiando rimas aromáticas como el incienso Si no dices nada lo siento, pero nunca entrarás en mi censo La gran pelea por lo visto no tiene ningún fin Los buenos contra los falsos, los buenos contra los que solo tienen Se ríen en sus cabezas, se creen superiores al resto Por escribir la M con la M y por hablar sin antes pensar Cojo el cuaderno, escribo, rapeo y rescato el hip hop Cuando los falsos escriben cosas que no salen del interior ¿Qué es lo que se valora? ¿El físico, el estilo, el flow? ¿O simplemente tu condición de artista? Pasa lista y analiza cuántos en verdad valen A veces por desgracia los que más valen salen Porque son echados, se te dice de improvisar Y son insultas que gente inculta No saben que aquí manda el que más fave No el que más grande la tiene Siempre hago kung fu con las palabras Incluso a veces me vencen Esto es complicado, aunque escuchado no lo parece La batalla es muy dura, ganamos Pero ellos son demasiados Tantos beats nos podrían dejar tocados Pero no, no pueden Siempre estaremos peleando Hasta que no se vayan todos Siempre estaremos batallando El rap deja de ser un hobby Cuando hay un contrato discográfico por delante Es un hobby pero con fines lucrativos por tu talante Es música de calles y cargada de mucho desparpajo Pero cuando ya vendes discos en el FNAC Se convirtió en tu trabajo, tu profesión Entonces ahí ya aparece la envidia Que si te vendes o no Pero siempre te crean mucha polémica Si te gusta alguien Solo céntrate en su música Y no digas que debe decidir en su trayectoria Que su vida no es tuya Yo lo que espero es que eso en España cambie ya Porque si no el rap se convertirá en batalla campal Si alguien empieza a tener éxito será porque se lo habrá ganado Así que no te metas con él y búrratelo para ser galardonado Si no te sacas la publi por ti mismo es que tu rap no vale ni para censurar Si si eres pedante, buf, ahí ya hay que joderse Dices que sonas criminal, pues te trincarán por homicidio Te dan mucho asco los maderos, pues no sé Pero algo malo habrás hecho, ¿no? ¿No? Concéntrate y piensa Yo mismo te invito a escribir Venga, encaja todas las palabras y empieza A rapear, reflexionar, improvisar Labra de tu trayectoria y deja a los demás rapear en paz Batallando Batallando Batallando, 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 batallando Polaco, metamorfosis, 2010, ahí queda eso ¡Gracias!